Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 7 de octubre al domingo 13 de octubre del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que participa en Adamas, bienestar holístico, por sus comentarios, mensajes. Muchísimas gracias por compartir estos videos. Los hago con mucho amor. Por favor, compártelos para que la luz llegue cada vez a más y más personas, inunde de esta luz al mundo. Bueno, también en forma de comentario, quería comentarles, hay una serie mexicana en Netflix que se llama Monarca y la productora ejecutiva, o sea, la productora de la serie es Salma Hayek. Y está muy buena la serie, hasta ahorita llevan hecha la temporada 1, la temporada 2 ya viene en camino. Y bueno, para quienes tengan la posibilidad de verlo, pues véanla, está muy buena, a mí me encanta. Y para los que están fuera de México, pues pueden conocer un poquito de México. Es algo, una historia ficticia, pero está muy bien llevada y pues ves algunas partes de México, ¿ok? Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las de Doreen Virtue, de la Virgen María. Y esta semana cumplen años varias personas que conozco. Entonces, bueno, ahora sí que tengo mucha curiosidad por saber la carta adicional. Es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran su cumpleaños o celebran algo. Entonces, vamos a ver cómo se van dando las cartas y desarrollando. En mis cartas, escojo tres cartas, son 60 cartas. Y me guío igual por mi intuición, la carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. No puedo cometer error alguno. Ok, entonces. Muy bien. Y las cartas de Doreen Virtue de los unicornios mágicos. Voy a sacar una carta, que es la carta adicional que acababa de comentar. El unicornio representa el poder. De que uno puede. De que tiene todas las habilidades, capacidades y virtudes para hacer las cosas. Y hoy me latió, como se dice aquí en México. Hoy mi intuición me dijo que tomara estas cartas como cartas adicionales. Muy bien. Empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. Voy a hacer la cámara un poquito más para atrás todavía. Ahí está. Casi. Ya. Muy bien. Bueno, veamos cómo se van dando las cartas y cómo se van ligando los mensajes. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Miren qué tal nuevamente la carta de la semana pasada. Está chistoso, ¿no? Marriage. Que es matrimonio. Entonces, bueno, la voy a volver a leer y voy a hacer el mismo comentario. Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself and my partner. Yo hago, me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. ¿Ok? A mí me llama muchas veces la atención cuando los mensajes son repetitivos, ¿no? Como en este caso, pues, las de Doreen Bridge son 44. ¿Y cuál es la posibilidad? Que en las dos tiradas, la de la semana pasada y la de esta semana, salgan la misma carta, ¿no? De 44 cartas. Entonces, bueno, cuando pasa esto, que son muy insistentes los mensajes, no significa así como que, hey, no prestaste atención y no hiciste o no me entendiste, ¿no? Si nos seguimos dentro del mismo proceso, ¿no? Y como comenté la vez pasada, para mí en lo personal, cuando veo, ¿qué dice matrimonio? Tiene que ver con la unión, ¿no? De que nos unamos como humanidad, de realmente hacer un compromiso comunitario y en servicio a la comunidad. Yo así lo entiendo. Si te acuerdas, en el oráculo anual, también nos están pidiendo ser auténticos, ¿no? Realmente, el que, bueno, si decimos, voy a hacer esto, hacerlo. Y lo voy a hacer en tal día, en tal día hacerlo, a tal hora, a tal hora, ¿no? El realmente ser honestos, veraces, oportunos, transparentes, ¿no? Entonces, bueno, este matrimonio, pues también es cuestión de unirnos. Y si ves, igual lo voy a comentar como en el video pasado, si ves las sociedades en Estados Unidos, los demócratas y republicanos y toda la población está totalmente distorsionada. Y, estratégicamente, Trump utiliza esto para su campaña política y la nueva elección para el próximo año, ¿no? Pero no es el único. Hay varios que hacen esto. Entonces, políticamente, deshacer a la población y de que realmente estén peleados, ¿no? Y conozco casos, desgraciadamente, donde se han peleado al grado dentro de la misma familia que se dejan de hablar y están peleados de por vida. Y digo, es bueno tener pasión ante la vida, pero en este caso no creo que sea muy sano llevarla a esas consecuencias. Entonces, bueno, nos están pidiendo unirnos como humanidad, ¿ok? Entonces, bueno, pues, denla en cuenta. Para el día lunes y martes, la carta dice, fe. Y es el Arcángel Miguel. Y dice, Arcángel Miguel, mi fe en Dios, los ángeles, la vida, y mi misma, mi mismo, es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Entonces, bueno, he hecho en videos anteriores la comparación de que la fe realmente es inquebrantable, ¿no? Y hay una certeza absoluta en la fe. No entra la duda. Cuando entra la duda es parte del ego y entonces, pues, ya como que se va quebrando el asunto, ¿no? Es como el, pues, sí, 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 sí hago tal por si las flies, se dice aquí en México, ¿no? Por si las moscas, por si hay alguna superstición, ¿no? O sea, más vale que lo haga, no voy a hacer qué, si no lo hago, entonces no se llega a cumplir. Pero no hay una fe absoluta o pocas veces, ¿no? Y la fe es tener la certeza de que, bueno, pues, si hago esto, pues, pasa esto. Y si pido esto y decreto esto, pues, se manifiesta esto y no tengo duda alguna, ¿no? Entonces, eso es mantener la fe en alto, ¿no? Estar totalmente seguros de que confiamos en la corte celestial, de que todo está bien, de que todo fluye y que todo está en paz, todo está bien, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, liberación. Y es el arcángel Israel y dice, ayúdame a liberar de dudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación de nadie. Yo soy libre, ¿ok? Entonces, bueno, esto todavía tiene que ver con las emociones y los pensamientos negativos, el liberarnos de ellos, decir, ya, basta, ¿no? Y muchas veces pasa esto, ¿no? Que desde infancia tal vez tuviste a padres que fueron muy estrictos y, pues, no te permites muchas cosas porque, pues, creciste dentro de esa rigidez y es lo conocido, es la zona de confort, aunque sea algo desagradable, pero es una zona de confort por ser lo conocido. Entonces, bueno, me libero, ¿no? Veamos, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, sensibilidad. Y dice, arcángel Janiel, que es el arcángel de la alegría, o también se llama Anael, ¿ok? Dice, arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Si notan aquí nuevamente está la palabra unión, ¿ok? Entonces, yo como siento que se va a desarrollar esta semana es justamente el unirnos como humanidad, el sentido realmente de hermandad. Aquí en México, desgraciadamente, hemos tenido dos temblores sumamente fuertes, el del 85 y luego el del, creo que fue el 2015, que fueron casi de 8 grados, la verdad, yo no me acuerdo. Pero hubo una destrucción muy fuerte de varias viviendas, hubo muchísimos muertos. Fue una situación terrible, sobre todo en la Ciudad de México. Pero el pueblo se unió, ¿no? Había cadenas de personas ayudando, unos dándole cobijo a las personas, otros haciendo de comer para los que estaban escarbando y ayudando a los otros. Toda la sociedad se unió y se sintió una hermandad extraordinaria. Esto es lo que deberíamos de vivir todos los días. Y hay personas que dicen, bueno, es una utopía, ¿no? No se puede, claro que sí se puede. Provenimos de la luz, provenimos del amor incondicional. Entonces, a mi gusto, justamente conectándonos con la fuente a través de nuestra fe inquebrantable, sabiendo de que todo está bien, liberándonos ya de nuestro pasado, de todos los pensamientos negativos, de todos los estigmas de que no, no es posible, ha sido así, va a seguir siendo así, bla, 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 ¿no? Todos los miedos de que qué pasa si hago esto. Entonces, sacar todo eso. Y una vez hecho esto, conectarnos con nuestra sensibilidad. Esto es con la parte femenina, ¿no? Lo puedo decir desde mi punto de vista, siendo artista. O sea, bueno, pues vas entrenando el ojo para ver ciertas cosas que tal vez otras personas no ven, ¿no? Ciertos detallitos, ciertos tonos de colores, no sé, ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me contacto justamente cada vez que veo algo artístico, pues con esa fibra femenina que capta, ¿no? La belleza, la intención, etcétera, la armonía de toda la obra que estoy viendo. Entonces, es importante conectarnos con esa sensibilidad para captar las cosas. Si estamos conectados con la energía masculina, que es mucho más burda y es más como para sobrevivir, ¿no? Es más difícil captarla. Entonces, es importante tener esa sensibilidad para tener la empatía hacia los demás, hacia nosotros mismos, saber qué es lo que queremos, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, el conectarnos con nosotros mismos y a través de esa conexión con nuestro yo interno, con nuestra alma, con nuestra esencia, expandir esa luz hacia afuera y brillar y contagiar a los demás. Y a través de esta luz se crea unión, unión. Ahorita acabo de visualizar. Es como si prendieras aquí una luz y aquí prendes una luz y aquí prendes una luz y prendes tantas luces que de repente ya no ves las luces individuales, sino simplemente ves luz. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿ok? Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta adicional dice lo siguiente. Wish upon a star. Haz un deseo a una estrella. Haz un deseo, en realidad, es la traducción. Y dice, make a wish and expect the very best. Haz un deseo y espera lo mejor. ¿Ok? Entonces, bueno, yo creo que está bastante claro. Para las personas que están con miedos de exámenes médicos o de otra índole, ¿no? Donde están esperando un resultado de algo, un veredicto. Esta es la carta donde ahorita hay que pedir para que se resuelva para el bien mayor de todos los involucrados la situación. Y te están diciendo, ¿no? Y espera lo mejor. Entonces, te lo está reconfirmando. Mantén tu fe en alto. Todo está bien. Todo lo negativo está en tu mente. ¿Ok? Sácalo. No sirve. ¿No? Ya el aprendizaje ya lo tienes. Entonces, ya es momento de actuar. ¿De acuerdo? A lo aprendido. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Este... Voy a hacer esta semana también un video todavía para la semana que sigue. Y lo voy a subir, no sé, entre semanas supongo. Porque voy a tomar un curso de pintura. Entonces, no voy a tener el tiempo de estar haciendo el video. Entonces, que no te saques de onda porque subió ahorita otra vez otro video. Se lo acaba de subir hace dos o tres días. Entonces, bueno, no os quería comentar eso. Para cumplir yo comitaría en este caso. Y no tener la impresión del tiempo en el oráculo de la semana que le sigue. Te deseo lo mejor. Te mando un abrazo de luz. Sé tú. Sé amor. Sé paz. Sé tranquilidad. Sé luz. Y brilla con tu propia luz para inundarte luz a la humanidad. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Nopaté. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!